Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Benekapuyol En esta ocasión nos centraremos en hacer las nuevas misiones de Kelva Las cuales se hacen a partir del nivel 65 Una vez que tu eres 65 o ya pasaste este nivel Con la actualización y la reforma de los Ocras y Yopukas Te va a aparecer esta misión Jerry Jones, señor arqueólogo del templo Te ha hecho llegar una información muy importante De que le ayudas a investigar los artefactos Y recuerda en las misiones iniciales Tenemos que encontrar estos artefactos Que te ayuden a encontrar más Y hoy te ha hecho saber que vas a necesitar un artículo muy especial Un mapa de favorito Capaz de mostrar el camino hacia cualquier lugar del mundo de los 12 Según la persisca de Jenry El lugar donde tienes mayor posibilidad de encontrarse En el mercado de Kelva, en la isla de Kelva Concretamente debes hablar con Handy Baltot Miembro del clan del mercado Y famoso vendedor de mapas Para los que estén Como pueden ver acá hay una montura de jalato Son muy, se ven muy bien Aunque hacen lo mismo que los dragopavos Así que, y de igual manera hay que levantarlo Ahorita se los voy a mostrar También otra cosa de la que quería hablar Antes de empezar con las misiones Es que agregaron acá en los En los compañeros Agregaron al caballero de las llamas Ya saben como en Dofus Hay varios caballeros El de las tinieblas Nubes Cota y hoja Creo No estoy muy seguro De cuántos son Creo que son 5 o 6 Que igual aparecen en En algunos capítulos No en algunos Sino en los ovas de Wakfu Para los que ya hayan visto La serie animada Wakfu Estarán muy familiarizados Con esta misión de Kelva Puesto que Es La guía principal O uno de los capítulos Se basa totalmente En uno de los capítulos De la serie Eh Antes que nada Una versión Aunque tú seas nivel 120 130 Te desaparece el Zap de Kelva Porque la región Fue hecha de nuevo Entonces Es la única manera Que llegar Si no has Eh O sea la única manera De llegar por primera vez Es por barco Ya sea en tus naciones respectivas Como yo soy Bonta Yo tengo el barco de Bonta Que se encuentra aquí El barco de Amagna Que se encuentra aquí En el monte Boscoso El barco de Bragma Que se encuentra Si no me equivoco En Hamelgin Aquí En Hamelgin Hamelin Y por último El barco de Fogges Que se encuentra En la Riviera Stimulante Que es aquí Bueno Vamos a dirigirnos A Kelva Como se llama Kelva Lanzas de Kelva Me parece Bastante buena La reforma Que le hicieron A Kelva Como pueden ver Este es el inicio Traten de Como siempre Guardar todos los dragopavos Aquí no se encuentra Por lo pronto Ningún dragopavo Y siempre nos marca Hablar con Handibal En la isla de Kelva Lo primero que tenemos que hacer Es subir el ascensor Para llevar a Kelva Capítulo 1 La suracat Y el cuervo Y cabro Guardamos todos los dragopavos Que necesitemos Al principio Los enemigos de Kelva Son los mismos Pero como pueden ver El mapa cambió mucho Tiene esta región La que es la primera Y esta que es la segunda región Dicen que hay otra región Que es para niveles 170 Pero no estoy muy seguro De ello Puesto que no soy el nivel Y no la han abierto Aquí hay un puente Para acceder Pero Este puente No está en funcionamiento Imagino que Después Agregarán esta parte A ver Que tengo de regalos Aquí Me voy a sacar El pandagua Ok Vamos Tengo el dragopao Como pueden ver El mercado Ya no se encuentra Totalmente destruido Por el corbonedro Sino que es Un poco antes De que esto haya sucedido El mercado se ve bien Hay varios comerciantes Panaderos De telas Etc Y aquí me encuentro Yo esperando Con mi Otro okra Porque voy a necesitar Un poco su ayuda Para estas misiones Como pueden ver Mi okra ya tiene El jalato Con los arreos De bonta Se los voy a mostrar Como pueden ver El dragopao Dragocorcel Da lo mismo 40 de daños A distancia 50 de velocidad De desplazamiento Y el jalato Da lo mismo A nivel 50 Da los 50 daños Los 40 de daños Perdón Y los 50 de velocidad Lo único distinto Es la manera De moverse Vean como se mueve A mi me encanta La manera en que se mueve El jalato A comparación De la de un dragopao Va dando saltitos Es Es lo mismo Pero solo por este Pequeño detalle Me gusta tener el jalato Y caminando en corto Es que es impresionante Bueno Vamos a continuar Con las misiones Ahora si Vamos a hablar Con Hanyo Altot Pasen y bienvenidos Al mercado Bueno esto es de normal Hola necesito Un mapa muy especial Y me han dicho Que tu eres el hombre Que busco Un mapa muy especial Pero de que tipo Tal vez un mapa Del tesoro O un mapa Para encontrar un lugar Antiguo y olvidado Todos los mapas Que vendo Te llevaran un tesoro Si no quedas satisfecho Puedes revenderlo Zancodo Como un Anotrop Busco un mapa favorito Capaz de indicar El camino a cualquier lugar Del mundo de los doce Como dije Este Esto se pasa Total Basa totalmente En lo que vendría siendo Un episodio de Wakfu Este mapa existe En la serie de Wakfu El cual los ayuda A encontrar Acuerdo No estoy muy seguro Que Que estaba buscando Creo que Grugal Oragram Por tan Por todos los carmas Danutrop El mapa favorito El Grabmar App Si tuviera ese mapa No lo vendería O lo haría A un precio Desmesurado Para tu Escuálida cartera Me duele el alma Pero para un mapa Tan especial Singular Tengo que Enviarte A la competencia Si que es especial A donde tengo que ir Habla con Miran De la tienda de Cabrok Estos dos personajes También salen En el capítulo Que comento Esa chica Tiene un alma De otro Pero no se lo digas Podría sacarte Las arpas Sigue la ruta Al sur Y después En cuanto puedas Ven hacia el oeste Para la tienda Nos vemos pronto Espero Y vuelve Por el mercado Al sur Y primer Despío Al oeste Muchas gracias Creo que acá Ya voy a necesitar A este A este Amigo Que me está siguiendo El ocro O cualquier cosa Obviamente Como tengo El dragopavo No el dragopavo Se supone que Debería ser más rápido Si se nota La diferencia De velocidad Competencia Desde al visita A la tienda de Cabrok De Kelva Se encuentra aquí Guardamos el dragopavo Por cualquier cosa Entramos Y entramos Porque Acá te dice Cada vez que vas a Estacionar la misión Principal Te dice Si prosides Con la misión Y hablas Del mapa Con Miranda Comenzará Una secuencia Cinemática Cuando la secuencia Se haya terminado Los jugadores De tu grupo Que no estén presentes A tu lado En la tienda No podrán unirse A ti Hasta que Salgas De la tienda O sea que Hay que Estar siempre Pegados Aunque no Aparecemos aquí No se por qué Me imagino que Porque mi ocro Ya hizo la misión Si has venido Me voy a sacarte Unas camas Te doy la bienvenida Estimado caballero Hola busco un mapa Llamado El mapa De que Oh el mapa Tenemos un mapa Si verdad cabrón Es muy especial Es muy especial Muy muy especial Y tiene un valor Incalculable Por cielo Ese mapa Es demasiado especial Y ademas No esta a la venta Alma Las cinemáticas No están mal Pero Estoy dispuesto A dártelo gratis A cambio Un pequeño Por favor Si Es ideal Necesito Que me ayude A extraer un paquete Muy importante No quiero correr Ningún riesgo Y he encargado Un paquete falso Antes de organizar El porte Y al repartidor Lo asaltaron Cuando iba Por la ruta Principal Esta vez no quiero Ni correr Ningún riesgo Una ruta alternativa El paquete Tiene importancia Entre muchos otros parecidos Una escolta potente Ahi es donde entras tu Ese paquete Tiene que llegar A mi Sea como sea Es cuestión De vida O muerte Esa animacion No me gusta En realidad Es el resultado De varios años De investigación No me gusta Tendras una recompensa Nada mas valiosa Que ese paquete No el mapa Será tuyo Pero mi nina El mapa Es un verdadero tesoro Vamos cielo No podemos Y le gritan A cabrón Vas a cabrón Esa animacion De grito Que hacen No me Traen el paquete Y el mapa Será tuyo No me termine De convencer Es muy exagerada Y no se porque Estaba en el mismo sitio Pero como mi ocra A lo mejor Ya hizo Toda la misión Pues no No voy a poder compartir Vamos a seguirlo Bueno dice Confirmale a Miranda Que te Uff Ah Perdón Tuve que Tenia que confirmar Aquí con Miranda Mira A ver A ver Si lo puedo ver Supongo que Porque no he hecho Ah Porque ya entré Entonces Yo te entrego el paquete Y tu me das el mapa Perfecto Vas a ir a ver a Hannibal Toth El te dirá que el paquete Tienes que ir a buscarlo El puerto Debe haber preparado Todo para que no vuelva Para que no tengas problemas En el camino Vuelvo aquí con el paquete Intacto Y el mapa será tuyo Hannibal El puerto de entrega Vale vale Un saludable paseito Vamos allá Saludable No es lo que diría yo Bueno Como pueden ver A cada rato Los indicadores Siempre Te van a decir Más o menos Por donde ir Así que Con solo Seguirlos Es suficiente A ver si no se pierde Mi otra Porque realmente Si se va a necesitar La ayuda Aunque te diga Que es de nivel 65 Si no me equivoco Hay que ser un poquito Mayor 90 Y un grupo numeroso A menos que tengas Un personaje Que reparta Más de 300 daños A múltiples objetivos Hola Vengo De parte de mirada Por el paquete El paquete Oh te refieres Al paquete De para miranda Hannibal se pone nervioso De repente Y mira furtivamente Alrededor Traga saliva Y luego se centra en ti Muy bien Vamos a proceder De la manera siguiente Soy todo Búscame al amanecer En el puerto Tú te daré Las instrucciones Asegúrate De que nadie te siga En el puerto Al amanecer Hasta luego Continuamos Hacia el puerto Que es por donde Llegamos a Kelva No sé por qué Se está escuchando Este sonido Espero que cuando Entra Ahí está Ya se calma Ya llegamos Al puerto Pero ojo Acá me perdí Un momento Porque no teníamos Que bajar Ni ir hasta acá Sino que al darle Al ascensor Te da La opción De bajar Y también Te da La red De reunirse Con Hannibal Así que le damos Aladi Reunirse con Hannibal Esperamos Que el okra También pueda ir El okra Ya no puede ir Eso quiere decir Que tenemos Un grave problema Voy a tratar Voy a tratar De hacerlo Por mi cuenta Pero va a estar Muy complicado Si no No creo Que lo pueda hacer Yo solo Por mi cuenta Me gustaría Que el okra Igual pudiera bajar No Atención Si procibe La misión Con Hannibal Todo Con solo Una cinemática Con la secuencia Inicial Los jugadores Yo solo Voy a tener Que intentar Lograrlo Pero no creo Mira este mapa Y aprende El trayecto De memoria Acá no me da La opción De saltarme La cinemática No Aquí me da El mapa Pongo Checar Después Destruye Lo del todo Ordenes De Miranda Muy bien Ve con la caravana Y ponte en camino No te detengas A no ser que se ponga En entrega El paquete a Miranda Y nos recompasará A los dos Generosamente Andando Y buen viaje Pues veamos Que tal sale No La verdad No creo Se supone Que tienes que matar A todos los enemigos Que te atacan En un solo turno Como pueden ver Acá ya son Bandidos De Ritus Pero son Seis bandidos Porque al que tiene El paquete O el portador De la caja No lo tienes No lo tienes que matar Vamos a ver Si puedo Atención Lo mismo No podrá unirse Con el Portador De la caja No Ni con los Multimans No tengo Multimans En esta cuenta Como pueden ver Son varios Se nos van a unir Unos A probar Suerte Muere Perfecto Muere Perfecto Muere Una emboscada Tienes que impedir El portador De la caja Huya Deshaciéndote De los Monstruos Antes que llegue A la casilla Especial Supone que es esta La casilla Especial En el borde De la zona De combate Es inútil Intender bloquear Atacar La victoria Dependerá De la adversidad Con que consigues Matar a tus Rivales Ok Como pueden ver Tenemos unos Ocras Que nos ayudan Pero realmente No son la gran Ayuda Por Que no No conozco Muy bien Los tolstacks Del nuevo Ocra Así que Ok No puedo hacer Mucho No quiero Bloquearlo Porque la vez Que lo intenté Me mató Esto Esto de Me mató Completado O sea Ay no Los japs Es lo que más Quita A ver Es un cambio Posición Es un cambio Posición Con la caja Perfecto Perfecto Pensé que era Solo un turno Esto ya Nos ayuda Bastante Porque Podemos aguantar Más de un turno Ojo No hay que atacar Al de la caja Y creo que se bugió Porque debería haber Hecho un cambio Si le bloqueas El camino Que es lo que me pasó La vez anterior Esto de Mueres instantáneamente Así que Hay que tener Mucho cuidado Con ello Por favor Que no No me plaqué Perfecto Y ya con esto Debo llegar Y listo Matamos a todos Parece que si voy A poder hacerlo Siendo así Creo que si Se puede hacer De una persona Pero acá Se complica Un poquito más Porque aparecen Los Nuevos personajes De Kelva Como pueden ver Varios tipos De cuervo Acá ya que Tenemos que matar A la de la caja Si no me equivoco No No tenemos que matar A la de la caja A ver Esta tiene 600 600 Y 800 Supongo Que lo mejor Es que vaya Por El de aquí 400 No quito Tanto Ok La caja Designada Está un poquito Más Por Por Esta zona Va a ir Ataques Bajan de 100 No está Nada mal Pero pues Tengo De compañeros A los Yopukas Que pues Veten un daño Decente Ay Ya se murió Ya solo Falta matar A la Grapula Grapula Hembra No se cuanto Se mueve a este Se mueve Dice cero Cada uno Y pues Ya con esto Debemos terminar Perfecto No Actualmente En la misión No es posible Pelear con ellos Dentro de la región De Kelva Hasta que reparen El puente Me imagino Como pueden ver Acá aparece El Cuervo Negro Ja 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 Pobres Mercantes Te meta El fuego De las tinieblas Eh Imagino Que te meta Vuestra peor Pesadilla Temblata Del poder Del Cuervo Negro El sonido Está fallando ¿Qué tenemos ahí? Unos cero Pretensiosos Y una caja Muy interesante Bueno interesante Justo lo que estaba buscando Acá me molesta un poco Porque pues conmigo Creable Ya tengo el nivel Casi para hacer Solo Cuervo Negro Y Eso es lo más bonito Me lo quedo Y simplemente Como que te lo robo Y ya Y es parte de la historia Así que ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Y no sé por qué Está fallando Mucho el sonido ¿Ok? Regresa a la tienda De Cabroc Y hablar con él Ahora que lo estoy pensando Va a estar Muy complicado Una Una parte De la misión Porque Necesitas personajes Que empujen Y que empujen Bien Va a estar complicado Bueno Aquí a las fueras De la tienda De Cabroc Voy a dejar Hasta el video Continuaré En el próximo video Tratando